I got... I got... I... I... I got the power... Key sound... Energy... Key sound... Revolucionando la música... Dominando la noche... En su totalidad... Espacios creados con música... Apartados de un mundo rutinario... Para formar algo... Fuera de lo común... El lenguaje... Energía... El dominio... Poder... Key sound... Energía y poder... Fin y... Ok... Engenho... 再... Ahí... Z estar a azul... Es... Que estén... P tit lesser... ASSEN pa... Lozame... 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 Este es el exclusivo musical partido solamente con los grandes cumbianos que hoy y a través del tiempo se mantienen firmes. Los cumbias, los cumbias, el Salto ¡Saltillo! ¡Oh, huila! ¡Sí, sí, sí, sí! Sigue la cumbia Sigue Luces me Ahora Para toda la banda ¡Adee! ¡Chapul! 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 ¡Y llegamos! ¡Con ellos! ¡Toma! ¡Toma! ¡La banda! ¡Lolos! ¡Pocos! ¡Pocos! ¡Claro! ¡Pocos! ¡Locos! ¡Chapul! ¡Colombia! ¡Pocos! 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 Marcia Toda la banda Se prepara Especial Pocos Ese caballo El moco El polla Chavo Nonin Chino Lipa Lipa, Ronco, Chato, Diablío, Sejón, Chore, Bebón, Pinto, y Cascos, a bailar y a gozar, Pocos, Locos, Chapul, Colombia, que suene, cumbia, 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 cumbia En un pueblito lejanos en una vereda sucedió esta historia En donde un niño de escaso 10 años le dijo a la madre Me gusta el canto y quisiera pasar en el banco un festival de cumbias La madre le dijo no podemos hijos porque somos pobres Y aquel niño lleno de optimismo a escondidas se vino hacia el banco Y aquel niño lleno de optimismo a escondidas se vino hacia el banco Escuchando conjuntos y millos andaba en las calles caminando Escuchando conjuntos y millos andaba en las calles caminando La madre desesperada se inclina a buscar a su hijo que ha perdido Abandonando su casa y con la esperanza que pueda encontrarlo En su largo viaje va preguntando a aquel que encuentra por el camino Y han visto pasar a un niño de escaso 10 años que viene hacia el banco Y la madre en su gran desespero Preguntaba usted no ha visto amigo Y la madre en su gran desespero Preguntaba usted no ha visto amigo Que hace 3 días salió de su pueblo Y todavía lo tengo perdido Oye no, oye no Mi pura Colombia regia Jógate llevar carnal Pura Colombia Pura Pueño Fox DJ San Luis Potosí México Así va pasando el tiempo y cansada regresa sin encontrar su hijo Cuando va por el camino escucha por la radio el nombre de su hijo que ha perdido Regresa muy decidida a llegar a la plaza Mira la tarima y exclama ese es mío El niño al ver a la madre se le echa en sus brazos lleno el regocijo Y mientras que la madre lloraba De alegrar por hallar a su hijo Y mientras que la madre lloraba De alegrar por hallar a su hijo El niño en su brazo murmuraba Una cumbia que él se había prendido El niño en su brazo murmuraba Una cumbia que él se había prendido Y una vez más Ángel Arauzaco Edición especial Pocos locos Chapul, Colombia Edición especial Pocos locos Chapul, Colombia Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Llegaron los gavilanes, los reyes de la costa Porque en todos los bailes está cumbia y la gota Porque en todos los bailes está cumbia y la gota Una cumbia, una cumbia, una cumbia Gavilanes, se lo brinda Bocha, 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 bocha A bailar y a gozar A bailar y a gozar A bailar y a gozar Pocos de Chapul 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 A bailar y a gozar A bailar y a gozar Pocos de Chapul Pocos de Chapul A bailar y a gozar Pocos de Chapul Pocos de Chapul Pocos de Chapul A bailar y a gozar Pocos de Chapul A bailar y a gozar Pocos de Chapul A bailar y a gozar Pocos de Chapul Pocos de Chapul A bailar y a gozar Pocos de Chapul Pocos de Chapul A bailar y a gozar 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 Edición especial Pocos Locos Chapul, Colombia Quisao, Quis, 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 Quisao Con los Pocos Locos de Chapul Diente lejos capital sabanera Como homenaje estoy yo te brindo Y ya tu plaza majagualera Este bello porro que te san asisto Diente lejos tu calle sadornada Son elegantes y lindas morenas Ellas tienen una mirada Donde una sangre en mi sabanera Te traje una vaca Te sabía en bordar Que nuestras artesanas Saben paletear Te traje una vaca Te sabía en bordar Que nuestras artesanas Saben paletear Sonando Cumbia 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 Caballo 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 Es, 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 es Dice que no de sucre Quieres a mucho honor Quiero que te preocupes también Por tu bello folklore Quiero que te preocupes también Por tu bello folklore Ay no matamos Pero vives Edición especial Locos, locos Ya fui en Colombia Edición especial Locos, locos Ya fui en Colombia José coge tu machete Que tiene el niño del pueblo Se burló de María Su cadera, su cachete Le crece en su pecho Brilla Como una vela prendía La toma por matrimonio Aunque descienda de rey Y yo le aplico mi ley Y se lo lleva el demonio Y yo le aplico mi ley Y se lo lleva el demonio Edición especial Es un esteno María Como tu piel y la mía Es un esteno María Como tu piel y la mía Así, así, así Así la cosa Conquisa Pacos, locos Chau, 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 chau Este es el especial Arritmo Música Colombiana Es el especial De barrio del Pocha Llevado también Por el Marcia Estamos ya En Chapulco, Colombia Santillo, Coahuila Sonando cumbia Sonando cumbia Yo soy un tigre dormido Que toda la noche sueño Y el mundo es que deje Cuando lo negro Ni quitaré vengativo Cuando lo negro Se ve yo La cadena de mis pies Consuélate, niña mía Con el ejemplo de Dios Y sueña que te pasó Como a la Virgen María Y sueña que te pasó Como a la Virgen María Es tu destino María Como tu piel y la mía Es tu destino María Como tu piel y la mía Cumbia Tampo, Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo, Tampo Chavo, Chavo, Chavo Chavo, Chavo Chavo, Chavo Chavo, Chavo Bailo más tambor Chavo, Chavo Mucho, Chavo Buercadá Para que lo bale la mexicana Becusia, 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 son a un tambor Llegamos ya, hasta Chapul, con los pocos locos de Colombia Llegamos ya, hasta Chapul, con los pocos locos de Colombia Y salió, salió, mesa Eso, eso, me pusia, me cumbia, me cumbia, me cumbia, me cumbia, me cumbia, me cumbia Becusia, sona un tambor, a ver que me resultaba Pero entre más lo tocaba, más contento estaba yo Pero entre más lo sonaba, más contento estaba yo Se acercó una cañemillo, un guachillo, un llamado Se acercó una cañemillo, un guachillo, un llamado Y cuando ya amanecimos, más contento estaba yo Y cuando ya amanecimos, más contento estaba yo ¡Ay, mexicana linda! No, 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 no Chino, 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 chino Con mi sangre, con mi sangre Llegaron las sinuanas, entre ellas María María Llegaron las sinuanas, entre ellas María María Volán las incelencaras, con su pollera amarilla Volán las incelencaras, con su pollera amarilla Suena a ese guache, suena el tambor Eso me sabe a cumbia Eso me sabe a cumbia Él no me sabe a cumbia Bailemos todos, la cumbia chida Que su sabor ya nos tiene igual Pues tiene ambiente y es conocida Y su sabor es muy tropical La neta chavos, cumbia chida derecho Que bien está y bailemos Que está bien chida a ritmo De cumbia va, ay la neta Esa es cumbia, cumbia chida Chida, 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 chida Ritmo, ritmo, vallenato Bailar, 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 bailar Tomatón, tomatón, tomatón Tomatón, tomatón, tomatón Cumbia, 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 cumbia Chida, 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 chida Orale lolo, saca tu chava Que de viquito vas a bailar Y un bol de mama y que no se acabe La cumbia chida si va a durar Estamos en el imperio, pocos locos Chacul, Colombia La neta chavos, cumbia chida derecho Que bien está y bailemos Que está bien chida a ritmo De cumbia va, ay la neta Canción dedicada para todas las colonias de Monterrey Para la gran sanitaria Para la jardín español Para la ferrocarrilera Para la campana Colombia Y para la colonia número uno de Monterrey La independencia Colombia La independencia Colombia Y para la racita Edición especial Pocos locos Chacul, Colombia Hey, hey, hey Estamos en el imperio Estamos, estamos, estamos en el imperio Pocos locos Chacul, Colombia Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difícil de olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difícil de olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Tengo por ejemplo que recordar la niñez Cuando yo era un niño que no tenía en que pensar Y en mi vida artística cuando yo comencé Unas veces bien y otras veces estaba mal Eso es muy difícil para olvidar el ayer Hay muchos motivos que a mi me hacen recordar Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero mas o menos un poquito regular Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero mas o menos un poquito regular Recorrendo 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 El pasado El pasado Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Esto es Esto es Cumbia Cumbia Para ti Para ti Los tiempos pasan Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Los tiempos pasan Y con vida Jamos Chato El chato Chato Jato Jato Jumbia 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 Babil's Diablí Que no llegaba más la lena, se enfriaba de la gaita y sol Que no llegaba más la lena, se enfriaba de la gaita y sol Y solo con ceteada externa y una mano de viejo gran sol Pero cuando llegaba ella, seguro que no hay nada igual Llegó un borracho haciendo ruedas, muchacho queriendo pelear Muchacho queriendo pelear, muchacho queriendo pelear Estamos en el imperio, pocos locos, Chapul, Colombia Estamos en el imperio, pocos Vamos en el imperio, pocos locos, Chapul, Colombia Estamos en el imperio, pocos locos, Chapul, Colombia Que da de Magdalena Ruel, la huella del pasado aquel Que nunca más vuelve a salir Hay de los tiempos de cuna y tropez Por eso Sacacinto el pueblo, no tiene por qué recordar Y yo como Sacacintero, ahora le enfoco en mi cantar Ahora le enfoco en mi cantar Ahora le enfoco en mi cantar Quisao Quis, 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 quisao Con los pocos locos de Chapul Edición especial, pocos locos, Chapul, Colombia San Luis Potosí y Santillo Coahuila unidos por la cumbia de Colombia Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra, ron y velas Con una negra, ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Morgan, 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 blanco Negra, ron, ron, ron Y velas Y velas Con una negra roguibela, con una negra roguibela, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Para bailar la cumbia, para bailar la cumbia, para bailar la cumbia, para bailar la cumbia. Una cepocha, 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 vamos con el Marcia, 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 Esto es Kiss Sound Fox, la mera punta del tren partiendo el queso en todo Saltillo Coahuila, México. Para que la marque mi niño aquí llegó Fox DJ, la mera vena. Para que la marque mi niño aquí llegó Fox DJ, la mera vena. Fox, 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 Fox DJ. Ahí bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece, con una negra ron y velas, con una negra ron y velas, que se levante la pollera, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera. Para llevarla donde quiera. Edición especial, pocos locos, Chapul, Colombia. Edición especial, pocos locos, Chapul, Colombia. Que se levante la pollera, que se levante la pollera, con una negra ron y velas, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Y el maestro, Fox DJ, con Manuel Urbilla. TNPC, TNPC. TNPC. Zunque, zunque, pavae Zunque, zunque, pavae Suenan los tambores Zumba e, zumba e Zumba e, zumba e Te oye guau DJ Fox Te oye guau Tumque, tumque, pabae DJ Fox Tumque, tumque, pabae DJ Fox Ruenan los tambores Tumbae Tumbae Y es el ritmo pumbiamba Y es el ritmo pumbiamba Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Depart을 Pocha Depart del Pocha Depart del Pocha Depart del Pocha Depart del Marcia Depart del Marcia Depart del Marcia Ave María viene en los tambores Para que la goza el cejón Para que la goza el cejón Que la baile el chore Y ese bebo Y ese bebo Su que su que pava es. Lina los tuboos. Pae. 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 Desde que te fuiste no encuentro consuelo Desde que te fuiste ahí negro no encuentro consuelo Y es que te llevaste todos mis anhelos Y es que te llevaste, mira, todos mis anhelos Como yo soy hombre, me cuesta llorar Como yo soy hombre, mira, me cuesta llorar Pa' eso tengo este acordeón, para que llore por mí Encuentra en su melodía la tristeza que hay en mí Encuentra en su melodía la tristeza que hay en mí Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, canta todo el sentimiento Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, canta todo el sentimiento Es tomar, es tomar, palotín Pinto, 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 pinto Y que la gocea Bailar, bailar Las penas del alma yo las voy cantando Las penas del alma, mira, yo las voy cantando Y es que no golpean tan duro, si uno se las va bailando Y es que no golpean tan duro, si uno se las va bailando Yo sé que algún día yo me encontraré Yo sé que algún día, negro, yo me encontraré Alguien que me quiera tan, del fondo del corazón Que me quiera la mitad, de lo que yo a mi acordeón Que me quiera la mitad, de lo que yo a mi acordeón ¡Obé! ¿Estás escuchando? La potencia Llora, llora mi acordeón No DJ Triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón Canta todo el sentimiento Llora, llora mi acordeón Triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón Canta todo el sentimiento En cabina Juan Manuel Urbina Esto sí que suena chingón Padre Miguel Durrana Padre Miguel Durrana Liste la madrina que voy pa' allá Padre Miguel Durrana Liste la madrina que voy pa' allá Para bautizar la niña Aguardiente tomamos Hasta allá nomás Para bautizar la niña Aguardiente tomamos Hasta allá nomás ¡Vamos a la esposa! ¡Es el compadre! ¡Vamos a la esposa! ¡Vamos a la esposa! ¡Vamos a la esposa! ¡Vamos a la esposa! Padre Miguel Durán, vaya donde el padre haga la papeleta Invité a sus amigos, de allá de esa ofragia festeja la fiesta Invité a sus amigos, de allá de esa ofragia festeja la fiesta Bailando, 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 bailando Oye, Mauricio Paloma Esos pocos de Chapul Esos pocos de Chapul Esos pocos de Chapul Que me toquen la cumbia, pero con sabrosura Que me toquen la cumbia, pero con sabrosura ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Suena que suena! ¡Suena que suena! ¡Suena que suena! ¡Ese acordeón! ¡Ese acordeón! ¡Suena que suena! ¡Suena que suena! ¡Paradín! ¡Se jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose! ¡Jose, jose, jose, jose! ¡Baila! ¡Y abrió! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡He visto bailar una negra y copa! ¡Con el negro francisco, que me toque! ¡Cumbia, cumbia! ¡Jose, jose, jose! Pa' bailar con la negra Compré una caja de vela Pa' bailar con la negra Omar Cervantes Baila con María Julia La cumbia San Jacintera Así, así, así La cosa Especial Departé Pocha Pocha Marzia 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 Llegamos ya, hasta Chapul, con los pocos locos de Colombia Llegamos ya, hasta Chapul, con los pocos locos de Colombia Llegamos ya, hasta Chapul, con los pocos locos de Colombia Sin imitar a nadie, sin mente, originales Fox DJ, San Luis Motosín, México Pura Colombia, Pura Colombia, Pura Colombia, Puro Guayayay Fox DJ, San Luis Motosín, México Que son energía y poder Que son energía y poder Traete una hoja de mijo, vamos a envolver la yuca Y un pedazo de pescao, que hoy es otro día de lucha Y un pedazo de pescao, que hoy es otro día de lucha Y un pedazo de pescao, que hoy es otro día de lucha Edición especial, pocos locos de Chapul, Colombia Edición especial, pocos locos de Chapul, Colombia La mojana, la mojana, blanca llegó el eterno enamorado Con sus cargas de amores peregrinos Yo te prometo amor, pero nos vamos Nos callamos cuando diga el destino La mojana, la mojana, la mojana Yo me voy pero queda mi familia Cobrando virginidad y honor Nos vamos luego para Barranquilla Donde buscaré lo que anhelo yo Donde buscaré lo que anhelo yo Se llama Mohana Mohana Especial Chato Rongo Rongo Lipa Lipa Un acordeón en playas y en la guerra Un racimo de cumbias y poesinas Un joven de desmoretas cabelleras Larga chomal enigma de la vida Se quedaron sin Abel en el pueblo Eso lo conoce el viejo Martín Igual le pasa Francisco Montero En los tiempos de la guerra civil En los tiempos de la guerra civil Para bailar y gozar desde San Luis Potosí 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 Para todo Saltillo, Coahuila Para todo Saltillo, Coahuila Para todo Saltillo, Coahuila Para todo Saltillo, Coahuila Silencia tu acordeón Cantadora Que se quema la gasa de la playa Son celos de mujer conquistadora Dicen que fue la diosa de las aguas Abojana, Abojana, Abojana Abelito se marchó tras la boda Lo sedujo, su sobrenatural Solo un pato juguetón se ve ahora En el eco de una marcha industrial 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 La cumbia es un canto negro, la cumbia es un canto negro Que de una flauta salía, que de una flauta salía Llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaita y Chirimía Llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaita y Chirimía Edición especial, Bocas Locos, Chapulto Edición especial, Bocas Locos, Chapulto Eso se llama el canto negro Eso se llama el canto negro Eso se llama el canto negro Con un bandaco del cuero Que el negro con tu deseo Llama a buen macho y la hembra Que el negro con tu deseo Que ama a buen macho y la hembra Esa es cumbia A gozar Pocos, 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 Hay huevos desenlazó, hay huevos desenlazó Llamado tambo y la hembra, llamado tambo y la hembra Que el macho lo conquistó, cuando quemaba la esperma Que el macho lo conquistó, cuando quemaba la esperma Tambo, 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 tambo Oye Lucho Guardela, frente a la vela mi hermano Edición especial, pocos locos, Chapul, Colombia Estamos en el imperio, pocos locos, Chapul, Colombia La música del Grupo Amaya, directo desde la Colonia Independencia de Monterreno Bolón Se escucha mejor en DA y Fox, allá en San Luis Potosí Esto es Key Sound Fox, la mera punta del tren partiendo el queso en todo Saltillo, Coahuila, México Caminando por la playa, en una noche de luna Se oye escuchar un tambor, se oye escuchar una cumbia 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 Se acerca un negro cumbiero, que viene de caminar Que allá por la lejanía, para venir a bailar Al ritmo de los tambores, su pena quiere olvidar Porque su negra lo deja, para no verlo jamás Cumbia Cumbia Sonido Para que la marque mi niño, aquí llegó Fox, DJ, la mera vena La música del Grupo Amaya La música del Grupo Amaya Directo desde la Colonia Independencia de Monterrey Nuevo León Se escucha mejor en DJ Fox Allá en San Luis Potosí Estás escuchando Acerca un negro cumbier Que viene de caminar Que allá por la lejanía Para venir a bailar Al ritmo de los tambores Su pena quiere olvidar Porque su negra lo deja Para no verlo jamás Cumbia Se acerca un negro cumbiero Que viene de caminar Que allá por la lejanía Para venir a bailar Para venir a bailar Al ritmo de los tambores Su pena quiere olvidar Porque su negra lo deja Para no verlo jamás Cumbia 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 Sonido Con la música que te lleva al pasado Y nos vamos con Rivelino Y nos vamos con Rivelino En los bongos Cumbia 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 De los montes de María Cumbia 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 Sonido Juan Manuel Urbina DJ Fox Salió mi mente a pagar DJ Fox Llegué a la orilla del mar A ese mar de Cartagena Una noche en luna llena Salió mi mente a pagar Llegué a la orilla del mar A ese mar de Cartagena Y vi una linda morena Que una canción susurraba Y en las arenas bailaba Con un paquete de velas Y vi una linda morena Que una canción susurraba Y en las arenas bailaba Con un paquete de velas Adornaban la cumbiamba La luna con sus luceros Y la india les coqueteaba Haciéndoles sentir celos Adornaban la cumbiamba La luna con sus luceros Y la india les coqueteaba Haciéndoles sentir celos Hermanos Anillo Ochoa Un sonido que marca la diferencia Ochoa ¡Pueses! 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 DJ Fox Sin limitada a nadie Sin venente Original Fox DJ San Luis Potosi México Tizaun 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 Con los pocos locos de Chapul Yo me fui acercando a ella con mucha parcimonía Y noté que se tendían a su paso las palmeras Yo me fui acercando a ella con mucha parcimonía Y noté que se tendían a su paso las palmeras Y vi un enjambre de estrellas que se posaba en sus manos Como en un acto sagrado y eso la hacía ver más bella Y vi un enjambre de estrellas que se posaba en sus manos Como en un acto sagrado y eso la hacía ver más bella Adornaban la cumbiamba la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba haciéndole sentir celos Adornaban la cumbiamba la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba haciéndole sentir celos Su cintura se movía bonita como ninguna Y con la luz de la luna con admiración veía Su cintura se movía bonita como ninguna Y con la luz de la luna con admiración veía Y su piel tan terza y tan fina Que en mi Cartagena abundan Y estaba bailando cumbia Y era la india Catalina Y su piel tan terza y tan fina Que en mi Cartagena abundan Y estaba bailando cumbia Y era la india Catalina Estamos en el imperio Pocos locos Ya fueron en Colombia El matrimonio del siglo Se ganó Drácula Cumbale Muy bien Noticia La pula se casó con la hija de Frankenstein Y esperan familia Muy pronto van a ser El Frankenstein está muy contento Esperando un lietecito Y tiene varios nombres Pa' ponerle a su bebito Y dice Hay que lo pongan más pirito Puede ser Que le pongan más pirón O que le pongan Draculino Que le pongan más pirón Pero si es una niñita Que le pongan más pirona O que le pongan Draculina Que le pongan más pirona Que le pongan como quieran Oye Borre Dime Torito Y sabes quienes fueron de padrino Quienes Joris Carlos Y el hombre lobo De cojín Ja, ja, ja Y de Carrosa Chafa Javier Amay Y de testigos Luz Amaya Jorge Gómez y Felipe Y el Ramiro De zapatos Claro que sí Y el Caimán donó un poco de su sangre Para el brindis El niño va a nacer Ella con su buen colmiguito Dracula busca sangre Pa' darle el teterito Doña Vampira dice Que la veinte semana El niño ya saldrá A buscar su sangre humana Y dice Ay, que lo pongan Draculito Juece Que le pongan más piron O que lo pongan Draculino Que le pongan más piron Pero si es una niñita Malle Que le pongan más pirona O que la pongan Draculina Que le pongan más pirona La música de Grupo Amaya Directo por la columna De todos los terrenos de Nuevo León Se escucha mejor en V.A. Fox Allá en San Luis Potosí Estas son las nubias Las llamadas Y equitas pero bonitas Con DJ Fox 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 Si quieres sentir de mí Es el dulce juego de un beso Si quieres sentir de mí Es el dulce juego de un beso Si yo te quiero por eso Porque de ti lo sentí Y yo te quiero por eso Porque de ti lo sentí Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero Si tú a mí me das un beso Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero Si tú a mí me das un beso Por eso quiero que tu beso me den eso Que yo por eso muero Si tú a mí me das un beso Y esto es beso me den eso Esa monja compartida Compartida con bien Chopul 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 Atame que a una fialdad Hay por favor y por los huesos Atame que a una fialdad Hay por favor y por los huesos Por eso quiero que tus besos me den besos y yo por eso muero si COVID-19 me das un beso Por eso quiero que tus besos me den besos que yo por eso muero si COVID-19 me das un besos que yo por eso muero si COVID-19 me das un besos EJ, 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 EJ Es un especial Los golos Chopul Colombia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!